Música Para hacer la salsa César vamos a utilizar 150 ml de leche entera 150 ml de aceite de girasol 3 anchoas, unos 20 gramos de queso parmesano 1 chorrito de limón, 1 cucharadita de pimienta, 1 cucharadita de sal, 1 ajo y 1 cucharada de perejil Vamos a coger aquí la leche que ya la tenemos aquí en el tazón Vamos a verter el aceite Vamos a introducir el brazo de la batidora Lo vamos a poner al fondo y no lo vamos a mover hasta que no esté montada Y bien, pues en este punto le vamos a agregar los 20 gramos de queso parmesano Las anchoas La pimienta La sal El medio ajo Y ahora vamos a batir Vamos a agregar también el perejil Por último le ponemos un chorrito de zumo de limón Y ya tenemos lista nuestra salsa Que nos ha quedado, wow, fantástica Voy a probar un poquito Mmm, que rica Y bueno, pues ya tenemos aquí la salsa de sal lista para servir y consumir Miren que rica, que consistencia más cremosa nos ha quedado Y bueno, pues si os ha gustado este vídeo, pues ya saben, le dan un like Dedito para arriba, se suscriben al canal si aún no lo han hecho Y yo me despido de vosotros Hasta la siguiente receta Chaito Chaito Gracias.